Vale, ya sé por qué quieres que coja la escopeta a lo mejor con silenciador. Voy a coger la escopeta con silenciador al final, chaval. Mira que he comprado la otra para nada. Creo que esto tiene silenciador. ¡Pollas mierda! Ahí parece que quería, tío. Quería darle critter y se va a apuntar y no me acordaba que disparaba las dos balas a la vez. Vale, ¿cómo voy para allá? Sin que me detecten. Veo tres, tío. ¿Cómo voy para allá sin que me detecten? Es imposible. Con esta. Sé que soy muy pesado, ¿vale? Cambiando, pero ya está. Voy a cambiar esta. Ya tengo la mía de antes. Voy con la pistola con silenciador. Voy con la pistola con silenciador. Me van a pillar. Porque son tres. En cuanto le pide un tiro a uno me van a pillar. Bueno, si no me ve, es raro, ¿vale? Vale, mira. Lo voy a ver por la rajita de esto con tu lindo. A ver si viene. Esperamos. ¿A la V era para pegarle? Vale, se ve por la rajita esa, ¿eh? Mierda. Tengo que echar un vistazo. No la mata. Oh, chaval. Acabó. Acabó. 47 musas. Gracias. Mira, con esta carita. Gracias, ¿eh? A ver tú. Este arma. Vale, no tiene mira ni nada, pero me parece bastante mejor. Bueno, nos hemos quitado de encima. Esto tiene pinta de tesor de metales. Así que vamos a pasar por aquí. Adiós. Vale, vale. Está bien, ¿eh? Está bien pensar un poquito. Esperar a que venga. Jugársela un poco más. A que... Vale, no tenemos llave. A que venga. Y acusillarlo. Segundo puesto, respondan. No me jodas. ¿Cómo no ha visto? ¿No ha visto usted de aquí abajo? Vale, pero ya está, ¿no? Segundo puesto, respondan. Vale, vale. Ahora sí. Entiendo ahora que vengan porque como no responden, pues entiendo que... Segundo puesto, Zolia. ¿Dónde demonios están? Vale, vale. Responde, responde tú. ¿Cómo respondo? ¿Cómo respondo? No, no puedo responder. Tengo que hacerlo rápido, ¿eh? Respondan, segundo puesto, ¿eh? Zolia, tapullo. ¿Dónde están? No pienso cubrirte más. ¿Cómo que...? No sé, da igual. ¡Calla, calla! Creo que van a venir. Vale, a ver qué tenemos por aquí. Una cosa es evidente. La línea roja se prepara para la guerra, sin declaraciones pomposas, sin provocar la histeria, como suelen hacer en el imperio. Reúnen poco a poco el ejército más fuerte que el metro ha visto. El silencio que acompaña a sus preparativos de guerra me parece más siniestro que todos los discursos del emperador. ¿Todo esto? Ah, vale. Era para abrir. Muy bien. En realidad no estábamos marcando la puerta. Uno, dos, tres. ¿Qué demonios hacéis aquí? ¿Quién patrulla las instalaciones? Yo solo. Vamos todos a trabajar ya. Sí, señor. Vale, tenemos que salir corriendo desde aquí. ¿Eh? ¿Qué? Bien. ¿No me ha visto, no? Espero que no. Están atentos. Están atentos porque me han visto un poco por el paraca. Parece que alguien le ha movido como alguien rata. Sí, me han visto, tío. Sí, viene para acá. ¡No, no quiero luchar! Van a venir. Izquierda o derecha. Vale, viene con el... Vale, lo veo. En realidad es raro que... Bueno, es que está... Es como si fuera por la sombra. Vale. Vale. ¿Eh? ¿Qué me ha visto? No. No, tío. Bueno, bueno, a lo loco. A lo loco, a lo loco. No, 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 no. La alarma, no. ¿Quieren morir ya? Tío, te me cao cuenta, tío. Lo tengo. Tú vas muerto. Tú vas muerto con mi, hombre, con la... Con la lucha que me llevas. Tío, loco, ¿eh? Me han pedido ello. ¿Qué? Creo que está eso. ¿Oye? ¿Pero te dio más? ¿No? Creo que eso está ya... Ya eso. Todo. Todo lo que tengáis. Vale, eso fue que tengo ya la munición a tope, ¿no? Creo. ¿Por aquí? No. ¿Por dónde es? Quiero escapar de aquí. Por allí luz verde. Luz verde siempre es bueno. Por aquí. ¿Vale? ¿Vamos? ¡Qué era caído! ¡Madre! ¡Vamos! Me han pillado. Me han pillado. ¡Coge eso! ¡Coge eso! ¡Morirse ya, hombre! ¡Morirse ya! Tío, pero activa también. ¿Cómo has tirado por la cabeza? ¿Vamos? ¿Vamos? Tengo jugado mucho a la pechita. Esto está bien. Esto está ya... Está pillado. Está ya... Me muero todo, ¿eh? Me muero, me muero. Espérate que me muero. Muerte ya, hombre. Ay, parece que tenemos más. Muerte, muerte, hombre. Y yo, que no se va a morir. ¡Ahora! Por si acaso. Vale, todos muertos. Todas las barras. Para que vengáis. Bien. Y no podemos ir. Por aquí. Ah, no. Por aquí era para hacerlo sigiloso. ¿Por dónde es? Esto es para hacerlo sigiloso, pero no. Será por arriba, me imagino. O por aquí. No. Vale, va a ser por ahí. Por el ventilador. Esto me mata. Creo que es por ahí. Pero tengo que pararlo antes. ¿O no? Oh, me gusta más esta comida. Bueno, no sé yo. ¿Me gusta más o menos? Ni idea. Creo que esto es para el ventilador. Bien. No sé si me gusta más en realidad. Me la voy a quedar. Vale, ¿qué tenemos por aquí? Nueva nota. Vale, ahí está. La nota 2. Parece que el secretario general Moskley de la línea roja no toma muchas decisiones. Parece que es Ren de Corwood. El general Tuerto lo tiene bien pillado con una mano. Mientras usa la otra para mover la pieza en su enorme tablero. El metro entero. Pero ¿por qué tolera esta insolencia el secretario? Supuestamente capaz de despedir al general. O incluso de ordenar su ejecución. ¿Por qué se rinde a su demanda? ¿Qué da fuerza a Corwood? ¿El conocimiento? ¿Quizás? Tengo que ponerme ardía con Pave. Él me lo contará todo. Veremos cómo sigue con sus cantos de igualdad y hermandad. D. Creación de un estado justo para todos. ¡Qué traidor! Vale, era esta. Yo había empezado a leer al principio el prólogo y digo ¿cómo? Vale, vale. Pues creo que nos podemos ir. Vale, no sé por qué le doy una vez. A ver, cogemos esto. Creo que nos podemos ir. Vale, voy a hacer un momento. Voy a limpiar esto. Quiero... Me cambio. Vale, ahí. Estamos preparados. Y ya podemos seguir. Uy, se ha puesto en marcha. Hay uno por ahí. Sí que me encantaría un silenciador para la AK. Sí que me gustaría bastante, bastante mal. Tengo una mirada esta, que no está mal. Vale, veo uno ahí. Otro aquí. ¿Aceptaste la entrega y firmaste el manifiesto? En vez de mojar a esto, puedo mejor... ¿Dónde pusiste los alguites? Tiró. No puedo asaltarlo, no puedo asaltarlo, no sé por dónde es. Vale, vale. Ah, por aquí, vale. Ahora, mira, por lo menos ya se han ido y todo. ¿Qué? Muerto. Sombra. Logro desbloqueado. Vamos a robarle por aquí. ¿Vale? Veo tres. Veo tres, veo tres, veo tres. Cuatro. No sé cómo hacerlo. No sé cómo hacerlo porque no me gustaría pelear contra tantos. Mira, ya hay dos o tres. Como en una tienda. Ahora, me gusta mucho afuera. Me voy a tener que liar a ti. Por aquí, por aquí no lo había visto. Hostia, estos son muy encantosos. Bueno, tiene pinta de que sí que podemos... Hola. Toma, chaval. Uh, se han enterado. No, se han enterado. Se han enterado por todos lados. No me la puedo creer si le he dado la cara. Mira, vale. Entiendo que hay que enteren los votos, ¿vale? Pero es el helado. Ya está, ya no. Ya le han matido. ¿Vamos? ¿Vamos? ¿Eh? ¿Qué vas a hacer? No hay pena que me muero. ¿No menos? ¿Vamos? Haga mierda, haga mierda. Lo tengo inmovilizado. La mierda lo tengo inmovilizado. Me muero. ¿Vamos? Rodeadlo, camarada. Me muero. Venga. Corre, corre, corre. No me dé vida. Venga. O aquí vamos a campear. Con un táctico. ¿Vamos? Pero es que tiene una armadura increíble. Gracias. Con el Kledger y se le disparo por la otra vez. Por aquí creo que no podía entrar antes. Espera, no. Me voy. Me voy. Como pueda, me voy. Pues no me puedo. No puedo. Que va, que va, que va. Esto es muy difícil. Muerte ya, hombre. No es mucho caso. Vale. Por fin. Ahora ya me puedo poner con esta. Vamos. Bien. Muerto. Más. Allí. Toma. Toma. Pues no me disgusto. No me disgusto esta mira. Por lo menos para cuando vengan desde lejos. Tío, quería hacer los sigilosos y le he dado al tío. Pero no sé por qué. No ha muerto. Entiendo que los otros me vean porque han muerto a medio metro de él. Vienen más, ¿a que sí? Vale, más malita. Pero no entiendo por qué no ha muerto. Dos esquías. Vale, voy a darle con el Kledger y sepa. Disparar a los dos que han cruzado a la vez. Toma. Lo tengo, rodeadlo. Toma. ¡Mierda! Pero, ¿por qué no muere? Porque ya muere. Vale, está muerto. ¿Y otro? Toma. ¿Rateamos? Vale, vamos a hacer aquí... Ah, vale, muerto también. ¿O sea, madura? Vale, por aquí. Aquí no se puede pasar. Vale, esto me imagino que será lo mismo que como aquello. A lo menos para coger nada. No puedo ni nada. Pues continuamos por aquí. No lo menos. No, no. no habéis visto nada a ver, nada más silencio ¡pito, cuyo! no habéis visto nada no habéis visto nada cogeme esto amigos, cogeme esto no habéis visto nada, vale no me he tirado una granada a los pies vale, no puedo ni quitarle las balas pero por aquí hay otro creo, o no si es vale, no veo nada más parece que podemos continuar joder va, 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 va caco, caco, caco como enseñaron caco, tío, Luciano que va dificilísimo, eh con este arma tengo que pegarle otra carpeta ojo esto ahora me gusta la mira como acerca un montón es normal en la cabeza a este igual, viene en la cabeza y esa es la cabeza, vamos vamos ahora cisa, vale me puso perro o no me está acusado como un perro de esto raro vale vale no todo no tío yo lo quiero yo lo quiero quiero la moto ¿por dónde es? por aquí por aquí otra granada otra granada, bien me está sirviendo bastante hostia me está sirviendo bastante no me deja vale, tengo 5 ya solo el máximo hay 5 para atrás vamos mirar todos aquí oh, eso que era ah, vale es la, la ¿cómo era? ¿con la F cursado? sí con la F vale, ya está cargando ya tengo otra vez la la antena una trampa no me jodas un momento eres tú Artyom bien el tío con el alma más poderosa de todo el juego es amigo pude enviar un informe a la orden mediante un viejo conocido Andrio el Herrero Andrio al menos Miller sabrá que estoy vivo que no he completado la misión pero que tampoco he abandonado vale, pues vamos Andrio el Herrero nuevo amigo estás metido en un buen río, colega bueno viejo pero puedo ayudarte tengo amigos que tienen amigos que pueden hacer llegar a tu gente de la orden todo lo que me cuentes así que ahora debes regresar a la polis pues no hay ruta directa todo está acordonado pero creo que la orden tiene un puesto avanzado en la superficie la iglesia de las marismas acércate a ver si conseguimos contactar con los tuyos todos podríais reuniros allí ahí todos yo empecé una nueva vida me fui de Kuneski Most los rojos habían corrompido el lugar buscando traidores y espías enviando gente a los campamentos o disparándoles sin más todo por la guerra que se avecinaba la gente huye de Kuneski Most y de toda la línea roja viste el tren acorazado que están construyendo los rojos pues nosotros también hemos construido algo con lo que los refugiados van trayendo échale un vistazo a esta preciosidad hostia en serio que guapo uno no puede evitar enamorarse me gusta me gusta el nombre ha hecho un trabajo bárbaro transportando refugiados pero no puede salvar a todo el mundo venga, lévatela tenemos gente en Venecia cuando llegues busca a Woodpecker y le has dejado a vuestra chiquitina venga, monta vamos allá bien, arranca el motor vale todavía la estamos mejorando así que los controles no son perfectos para el funeral eso sí los faros son de primera no hay que preocuparse de los bichos araña y hay muchos en los túneles más avanzados deberías irte es un largo trecho no pierdas tiempo vale y ahora me he visto para ir más rápido vamos a entrar a los cerros gracias hostia que guapo vamos allá oye, si no puedo disparar no, 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 no quiero vale, no lo sabía le he dado porque me la he puesto pero es bueno esto vale, es porque aquí puede que haya cositas nos están preparándose, ¿vale? para el metro de sudo en el que es más a nuestro rollo me refiero más mundo abierto balitas por aquí cuchillos arrodadizas y balas de escopeta que ya se notó vamos con fusilita sería muy guapo yo me pondría el acordeón aquí en el coso aquí enfrente vamos allá no sé si deja la luz en frente o sea que a mí se me ha ganado algo y esto es como muy... que algo para un poco de lado sería muy... vamos a parar aquí una vez más hostia eso es araña creo que no tiene que haber parado ni que hay aquí eeeeh es un piso venga pa' atrás, venga pa' atrás venga pa' atrás no estoy dándole por la luz estoy dándole por la luz venga 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 ahora estoy en el mundo ahora estoy en el mundo efa ¿dónde vas? mira, uno muerto ahora se ve que toca estoy contigo despidando eh eh tío, neutro quedando por la luz estoy rodeado esto es odio ¡Pero Dios! Mira, esta fecha no es la falta. ¡Venga, hombre! ¡A la mierda, vicio! ¡Venga, fea! ¡Que estoy así salgando! ¡Otro! ¡Vacamos! ¡Ostias! ¿Cómo han metido? ¿Se le mueren o mueren? Ya que en las balas no aceptaban, pero en las balas tampoco. ¿Pero las veces se vayan para atrás? ¡Mira, me estoy metiendo! ¡Me cagamos todo! ¡Muerde y hambre! ¡Mierda! ¡Vale! ¡Vale, comemos! ¡A la mierda también! No sé dónde me estoy metiendo. ¡Vale! De un momento no sé qué voy a... De un momento no sé qué voy a... No voy a disparar. ¡Perfecto! De uno a uno sí que no voy a dispararle, pero cuando me vengan varios sí. No sé, estoy dando vueltas creo. ¿O no? Sí, mira, aquí hay uno... Creo que estoy dando vueltas. Sí, chaval, estoy dando vueltas. Es solo para coger su munición. O eso creo. Vamos a seguir. Vale, vale, vale. ¿Ves? No voy a acceder a la lucha que no. Mira, si no le hago nada... ¿Qué hay más? Por ahí viene... ¡Ent Turbo! ¡Tengo! ¡Lo movímos! Vamos más rápido. ¡A él le voy a parar! A tope, con la pistola Muerte, bicho Aquí, aquí se hay que parar Eh, ostia, me ha asustado Me ha asustado, tío Vale, hay que abrir ¿No va? Vale, no me ha asustado Pues no va Vamos a ver que está Vale, esto es para ver que más hora de esto Vale, tengo que llegar hasta ahí Para conectarlo, creo Voy a apagar la luz Porque ayer tiene un Un salario de esto Hostia, ahí lo tiene No se va a ir loco No, tío Uno por delante que por el plano No, cuántos son Cuatro son Cuatro son Más o menos Un poco menos Vale Es que es muy difícil, porque mira Me estoy apuntando, pero se va a poner acá de nuevo No, no Venga, vamos, vamos Que va, cuando haces mucho no sé qué haces Que va, cuando haces mucho clic derecho Es cooperante de clic derecho, más o menos Venga tú pa' dentro A la mierda Vamos rápido Vamos rápido, vamos rápido, vamos rápido Venga pa' acá Venga pa' allá, hombre Ya no entra, tienes que ver que aquí no entro por la luz Vale, aquí hay luz y no entra Ingeniero Logro desbloqueado Creo que ya han muerto todos Han muerto todos, chavales, pues nos podemos ir Ay, vale, 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 espera, tengo que pulsar el Esto Ahora sí Vamos a buscar las luces porque veamos alguno más Espera, 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 ahora Hostia, este, este le importa una mierda la luz Ya te digo Este le importa una mierda la luz Vale, hay que parar por aquí Pero esto es a lo que me refiero Si por ejemplo Queremos este coso y lo ponemos aquí justo Vale, aquí en la primera línea Por donde hemos empezado Y ahora, tú vas y te encuentras con esto ¿Qué haces ahora? El coso y la mierda, ¿no? Porque, ¿cómo quitas esto? ¿Cómo quitas todo esto? El coso ya, por ejemplo, sería a la mierda No sé qué No sé, quité mucho de alguna forma Vale, vamos a coger esto Uy Hostia, esto me metió Un montón Uf, mira que sabía que había Un montón por aquí No, 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 no Estoy muerto, ¿eh? Bueno Toma Toma Corre, corre Bueno, ponte de pie Para que te dé mejor Toma ¿Y la cabecita? ¿En la cabecita? Te voy a meter en la jaula Uf, qué susto me ha metido Vale, creo que por aquí es por lo menos ¿Dónde he venido o no? No, por aquí no es por donde he venido Pero tampoco hay nada Así que no podemos ir Está todo vacío Vale, una llave Una llave, ¿no? Esto Este es para cambiar No puedo pasar Vale, por aquí no es porque no pudo pasar Y por aquí no sé qué hacer A ver, un momento Tengo que empujarlo con el coche No creo Tengo que empujarlo con el coche, tío Yo es que voy a saber qué es así Mira quién viene ahí Mira quién viene ahí Yo tengo una copeta Ahora esta copeta es mucho mejor Venga, esta copeta ya no empieza a cargarla tanto Yo que iba a saber qué es así Por mi empujando la camioneta Hostias Ahí viene un dos más Vamos a ir cargando Pumba Y pumba Es solo para una plaza Hombre Se puede subir No Qué perro mal Es solo Tiene una plaza nada más Si tuviera otra Yo te dejaba que te montara De verdad Puedes seguir para adelante, tío Ahí solo hay más que nada Para munición Así que voy a seguir Para munición y para armas Vale, vale Te lo necesito ahora mismo Pumba Eh, tengo que recargar No 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 Qué es dicho malo No Ahora sí Recargamos, recargamos, recargamos Vale, lo puedo decir para estar tan lejos Quieres tejer, mal, en realidad no está mal Y encima me lo cargo de un tiro Vale, viene Voy a esperar Y esto por lo menos es que se puede apuntar Veo, ya espera que se monte Y ya está Más fácil Bomba Bomba Dos horas más tarde Ahora, joder Por fin Por fin se va yendo a tocar Vale, no tiene pinta de que No Para Para arrancar el motor, tío Me lo voy a cargar O lo tengo que dar No, creo que no lo tengo que dar Creo que tengo que hacer algo Vale, ya sé que lo que tengo que hacer Ya vale Ya sé, ya sé, ya sé Vale, de aquí hay que cambiar la vía Me imagino Ir por la madera Vale, vale Está aquí la palanca ¿Eso qué es? De otra manera Ah, vale Ahora sí Creía que era una caja o algo Ahora sí Se supone que podría ir para adelante Voy a ir para acá Por si acaso Vale Y a partir de aquí Sí Vamos Tope ¿Listo? Por si es para que no vale Al final Cosi Se me vaya a la mierda Frenando Desclarando 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 No sabía Al final Cosi La mierda Sabaje Joder Vacíos Vale Seguimos De todas maneras Vale Vale Solo tengo Una Tengo que encontrar Otra máscara Tengo que encontrar Otra máscara Para que no De todas maneras Oh Estamos bien En el coche Bueno Estoy mirando Arranca No me jodas Arranca Arranca Chavales Pues bueno Lo vamos a dejar Por aquí Espero que os haya gustado Muchísimo Me ha encantado El coche De verdad Me ha gustado Este rollito De como tener Que cuidarlo También Y bueno Al final Nos hemos destrozado Pero por ahora Sigue bien No sé Porque ha sido Bastante raro Bueno Lo que ha sido Es que hemos bajado Muy rápido Y al final Pues nos hemos Chocado con tablones Pero aquí Estamos Listo Para el siguiente Capítulo Espero que os Estéis gustando Tanto Como a mi Porque Este Esta serie De metro 2033 De landline Me está Encantando Y espero que a vosotros También Si es así Espero que les dejo Un buen me gusta Compartelo con vuestros amigos Y suscribiros Si no lo estáis Nos vemos En el próximo vídeo Hasta la próxima Adiós